Hola chiquitos, buenos días Chiquitos y chiquitas Y todos mis chavalotes que sois vosotros Bueno, vamos a ver Hoy os voy a hacer un poquito de arroz Mirad, como ayer os hice un marre de pato Me sobró Pues he cogido dos marres Me quedó uno Entonces lo voy a aprovechar y os voy a hacer Un arrocito de pato A ver que cosa más buena Un marre de pato Un tomate, un poquito de pimiento rojo Un poquito de cebolla Medio pimiento verde Aceite, perejil Un poquito de pimentón que le voy a echar Unos ajitos, las hojitas de laurel que yo siempre le he hecho Dos ajitos, la sal Y el arroz Y el agua El pato lo voy a partir así Y lo voy a hacer trocitos Los ajitos que se vayan ahí Pochando un poquito Y la hojita de laurel Bueno, eso lo dejo ahí ahora Para que se vaya dorando Que se dore bien doradito La hojita de laurel cuando está el aceite caliente Es sacarlo rápido porque se atuesta Y luego sabe mal Como ya sabéis que yo creo que este es el machadito Que le he hecho siempre al arroz que sale muy rico He sacado los ajos que ya estaban confitaditos Y la hojita de laurel Los he puesto aquí en este plato Pero ahora los paso al mortero con el perejil Y hago el machadito Mira, el pato ya paso a echarlo A que se vaya dorando, eh Descajito El pato no hace falta que se dore tanto Porque se seca ¿Veis? Voy a taparlo un poco ¿Veis? Ahora lo dejo otro poquito Y vuelvo a tapar En otros cinco minutitos Sin que se fría mucho, eh Después nada más Porque el pato no Me tengo miedo a este cuchillo Miedo, 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 miedo le tengo Solo este poquito Prefiero partirla así Roberto, hijo Igual que tú a mí me das ánimos Pues yo también te doy a ti ánimos Hala, que te ponga el buenecito Y que... Mirad que juguito más rico ha soltado Ahora ya le echo todo Aquí, eh También le doy De cinco a seis minutos Un poquito Que no hace falta que se fría mucho Porque luego cuece todo Y suelta Suelta todo mejor Que friéndolo mucho, eh Como os he dicho El ajo se confita muy bien La... La esta sale La... La cáscara sale Estupendamente Con la hojita de la uber El perejil Que ya lo tenía aquí Lavadito Y lo voy a partir Un poco Lo he hecho aquí Sí, así Y ahora Le echo una gotita de sal Y le hago este machadito Este es el machadito Que yo siempre le hago al arroz Sea el arroz que sea, eh Sea Voy a cortar así aquí el culillo Eh Y ahora Con el rallador Se lo echo ahí También Para que le dé un gusto Ahora lo acompañamos Con unos Con una ensaladita Ay, esta rallador Que madre es Y después Le vamos a hacer Después Te vamos a hacer Unas fresas Al 43 Mirad como va Ahora le echo el pimentón Y... Y el machadito Y ya está Y a cocer el pato Habéis visto Una gotita Para que le dé el gusto, eh Yo no sé Le echo la pimentón A la paella Pero bueno Hoy vamos a hacer También un poquito De pimienta Y un poquito O un poquito De mostrante De... De moscada Pero es que yo Ahora no puedo tomar Nada de eso, eh De especies No puedo tomar nada Pero vamos Se le echo un poquito De... No la he sacado Porque no se le iba a echar Nueve moscada O un poquito De pimienta molida, eh Bueno Pues mirad Este es El machadito Que yo le echo Para que ahora Cueza todo Mirad Le voy a echar A más agua Así vale Porque es para el cámara Y para mí solo Y la cámara No va a comer nada más que arroz Necesito ahora es muy especial Un día os lo voy a hacer yo A ver si cojo yo el mano El mano El manejo De la cámara Y... Y os lo voy a grabar aquí Bueno, ya lo conocéis He sacado ya una foto conmigo Estamos los dos Pero... Ya veréis que... Que moreno más... Más guapo Mirad El azafrán siempre se echa Casi lo último Como yo se lo echo de hebra Lo tuesto un poquito Pero... Cuando lo tengo en papeletas Hoy no tengo... Bueno, una cuchara Lo puedo tostar Pero no Lo pongo aquí encima De la cazuela Y se presta El azafrán siempre se echa Lo último, eh Cuando se va a echar el arroz Dos o tres minutos antes Se le echa el condimento Y el azafrán Y ya está Ya he echado el colorante al arroz Un poquito, eh Porque el azafrán Da gusto Pero no da tanto eso Y ahora el azafrán Mirad Voy a echar unas hebritas Aquí en mi mano Mirad Uy, esto es mucho Esto es mucho, mucho, mucho La mirad ¿Veis? Como no lo he podido tostar Esto va ahí Y esto le da un gustito riquísimo Y ahora ya paso Dos minutos Y paso a echar el arroz A ver Yo os lo he hecho así a puñaditos, eh Uno Dos Tres Y cuatro Esto es para dos Estos puñados por barba, eh Como nosotros somos los dos hoy Pues le voy a echar seis Cuatro Como a cámara le gusta mucho Le gusta mucho el arroz Cuatro Cinco Y seis Y de profina Otro Siete Ya está Esto ya está Ahora Yo lo cuezo destapado, eh Esto siempre se cuece destapado Cuando se hace una paella O se hace... Mirad que presencia tiene Ahora voy a serviros un poquito Porque como vamos a comer Pues lo servimos Y os lo voy a presentar Ha quedado un poquito Melosito Bueno, chiquitos Pues nada Esto es lo que os he hecho hoy de comidita Espero que si no lo hacéis con pato Lo podéis hacer con pollo Lo podéis hacer con perdiz Con lo que queráis Un besito muy grande para todos Espero que os guste Poneros muchos comentarios Que me animáis mucho Que me dais ánimo para seguir luchando Y para seguir luchando para vosotros